Barro espeso y escombros cubrieron muchas aldeas alrededor de la capital filipina el viernes después de que un tifón causara inundaciones que mataron al menos 39 personas y dejaran a 32 desaparecidas. El tifón banco pasó al norte de Manila, entre las provincias de Bulacán y Pampanga, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, derribando postes de electricidad y árboles y dañando casas. Miles de personas han sido rescatadas, aunque las aguas han retrocedido en su mayoría. Los militares todavía rescataban personas en lugares donde las aguas permanecían altas. Estábamos nerviosos, era realmente aterrador. La corriente de la inundación era muy fuerte y el aumento del nivel del agua no era gradual y era alto. Más de 350 mil personas habían sido evacuadas a un lugar seguro, principalmente residentes que huían de las zonas costeras y bajas, vulnerables antes del paso del tifón. La Policía Nacional de Filipinas dijo que se había rescatado a más de 100 mil personas, incluidas 41 mil en la región de la capital. Nuestro árbol de Navidad ya estaba montado con luces, pero ahora está arruinado. Nuestra Navidad está arruinada, pero está bien, porque lo importante para nosotros es que todos estamos a salvo, dijo esta ama de casa. Banco azotó Filipinas tras el tifón Goni, uno de los más fuertes del mundo este año, que dejó más de 30 personas muertas o desaparecidas o destruyó 270 mil casas. Decenas de miles de personas aún siguen desplazadas. Anne-Marie García, Associated Press.